Representante de casilla. Como representante de casilla, estás acreditado frente a la autoridad electoral para vigilar que la jornada electoral se desarrolle en la casilla conforme marca la ley. Y para eso, debes estar preparado. Nuestra estrategia es hacer uso de nuestros derechos para vigilar que se respete la voluntad popular. Es muy importante que llegues a la casilla antes de las 7 y media de la mañana y que actúes con seguridad y aplomo. Recuerda que millones de mexicanos te respaldan y confían en que tu participación contribuirá a hacer que se respete la voluntad popular y que estás acreditado legalmente para realizar tu labor y exigir tus derechos. Coordina tus acciones con los otros representantes de nuestra estructura electoral y mantén con ellos una comunicación constante. Toma en cuenta que todos pertenecemos al mismo movimiento y compartimos las mismas causas. Antes de la jornada. Asiste a los cursos de capacitación y reuniones que se realicen en tu distrito. Ubica la dirección de la casilla que te corresponde y comprueba que existan las condiciones para instalarla antes del día de la jornada electoral. Comprueba los tiempos de acceso, que no sea domicilio de funcionarios públicos, candidatos o dirigentes partidistas y que no exista propaganda colocada en ellos. Convence a tus familiares, amistades y vecinos para que acudan a votar y se mantengan vigilantes el día de la votación. No te desveles el sábado 30 de junio, pues al día siguiente tendrás una intensa jornada de trabajo. Revisa quiénes son los funcionarios de la casilla que te corresponde y visítalos para generar un ambiente de cordialidad y que ellos sepan quién eres. Es importante que los representantes generales y de casilla cuenten con un directorio con domicilios y teléfonos de los representantes de Morena, del Centro de Acopio de Actas, de la FEPADE y de notarios públicos.